Un sujeto en aparente estado de haber consumido estupefacientes fue desalojado por el personal de Serenazgo por haber estado durmiendo plácidamente en un colchón que jóvenes deportistas utilizan para practicar ejercicios en un espacio de la plazuela Bolognesi en la ciudad de Mujibamba. Los vecinos reportaron al Serenazgo sobre la presencia del sujeto que estaba durmiendo y dando mal aspecto a las personas que transitaban por el lugar. Al parecer estas personas se dedican toda la noche a fumar estupefacientes, son dominados por el sueño en horas de la mañana y aprovechan la presencia del colchón en el parque para ser utilizados. Esto también genera incomodidad en el grupo de deportistas que con tanto esfuerzo lograron adquirir colchones con la finalidad de prevenir accidentes al momento que practican gimnasia y movimientos acróbatas. La vez pasada también se publicó una nota periodística sobre la presencia de gente de mal vivir en horas de la noche en la mencionada plazuela, los mismos que se dedican a tomar y consumir sustancias tóxicas y luego duermen en dichos colchones.